Por eso hoy el sol Y me siento tranquilo por el bosque dejando atrás la ciudad Y las canciones que ahora escribo me las dictan los pajarillos que van detrás Y puedo gritar sin miedo sin que nadie me pueda juzgar Bajo el yugo ya no aguanto, mi cabeza va a reventar Por eso hoy voy, necesito estar en paz Por eso hoy voy, voy a dejarme para regresar Por eso hoy soy un ser cada vez más sentimental Por eso hoy es hoy Avanzando despacito para nunca poder tropezar El viento agita la rama que mueve la hoja que me hace despertar Y un impulso desde dentro activa mi cuerpo y me hace importar No sé si volveré luego, necesito aire para pensar Por eso hoy voy, necesito estar en paz Por eso hoy voy, voy a dejarme para regresar Por eso hoy soy un ser cada vez más sentimental Por eso hoy es hoy Por eso 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 hoy es hoy Por eso hoy He decidido alejarme para regresar Por eso hoy estoy luchando por ser cada vez más sentimental Por eso hoy es hoy Hoy es hoy Hoy es hoy Hoy es hoy